Bienvenidos al canal el día de hoy veremos el café y su historia. La historia del café se remonta a Etiopía, donde, según la leyenda, un pastor llamado Caldi descubrió el café en el siglo IX. Observó que sus cabras se volvían más animadas después de comer vallas de un arbusto. Intrigado, probó las vallas y experimentó una sensación de vitalidad. Expansión en Arabia. En el siglo XV, el conocimiento del café se difundió en la península arábiga. Los árabes comenzaron a cultivar y a consumir café. Se establecieron las primeras casas de café, llamadas Kuaubeekane, en ciudades como Damasco y Estambul. Café en Europa. A principios del siglo XVII, el café llegó a Europa. La primera cafetería abrió en Venecia en 1645, y pronto surgieron en otras ciudades europeas. Los cafés se convirtieron en lugares de reunión intelectual y social. Colonización y plantaciones. Los europeos llevaron plantas de café a sus colonias, especialmente en América Latina y el Caribe. El cultivo se expandió, y las plantaciones de café se convirtieron en una parte fundamental de la economía en lugares como Brasil, Colombia y Costa Rica. Comercio global y problemas sociales. A lo largo del siglo XIX, el comercio global de café creció significativamente. Sin embargo, surgieron problemas sociales, como la explotación laboral en las plantaciones y la sobreproducción, que llevaron a crisis económicas en la industria cafetera. Siglo XX. El auge de las marcas. En el siglo XX, se consolidaron grandes marcas de café. Empresas como Nestlé y Starbucks desempeñaron un papel importante en la popularización y diversificación del consumo de café. Café de especialidad y sostenibilidad. A finales del siglo XX y principios del XXI, surgió el movimiento de café de especialidad, enfocado en la calidad y los perfiles de sabor únicos. También se destacó la importancia de prácticas sostenibles y el comercio justo en la producción de café. Cultura del café en la actualidad. El café es una bebida esencial en la vida diaria de muchas personas en todo el mundo. Las cafeterías especializadas ofrecen una amplia variedad de métodos de preparación y opciones de granos, y la cultura del café sigue evolucionando. La historia del café es una narrativa fascinante que abarca siglos y continentes, con impactos significativos en la cultura, la economía y la sociedad. Escribe cuál es tu café preferido en la caja de comentarios. Muchas gracias por tu visita. Nos vemos en el siguiente video.